Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 16 de octubre del 2024, son las 6 en punto de la mañana. Y a ver, maestras y maestros, esto ya te lo había dicho yo. O sea, esto no es un invento. Tú sabes que aquí vienes a este canal porque pues la nota es la nota. Aquí tenemos información ya verificada de muchas cosas. Te he compartido y he revisado, en verdad, cientos de documentos con el objetivo de decirte las cosas como son. Y uno de ellos es, y te lo dije, fue que USICAM no se elimina. Aunque la presidenta diga misa, es igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Recuerdas que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho no va a quedar ni una coma de la mal llamada reforma educativa? Si tú revisas aquella mal llamada reforma educativa con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, es una copia. Es una copia donde le quitas solamente lo punitivo. Es una copia que si tú recordarás, el primer titular de la USICAM, Francisco Cartas, no sabía ni siquiera interpretarla, ni siquiera leerla. Aquí te lo mostré, aquí lo analizamos, aquí estuvo la diputada que propuso esa reforma educativa y que se dieron cuenta de que no le estaba entendiendo USICAM. Después de ahí, llega la segunda titular de la USICAM, que es Adela Piña, una maestra, que al final no pudo hacer nada. Y te va a platicar algo, esto ya lo debes de saber. Resulta que la gente que tiene alrededor en la USICAM, no los pueden correr. Tú me vas a decir, ¿cómo que no los pueden correr? Pues, ¿qué creen? Así como tú o varios maestros tienen nombramiento definitivo, ellos también tienen un nombramiento de base. Así, nombramiento de base. Los podrán cambiar a otro departamento, pero al final no los pueden correr. Entonces mejor los dejaron en la USICAM. Adela Piña sí dijo, bueno, pues con lo que tengo voy a trabajar. También pésima gestión, no logró avances, logró hacer alguna que otra cosita, pero seamos claros, la USICAM no funcionó. Y te voy a platicar un chisme aquí adicional. ¿Recuerdas que existió un hackeo de la USICAM? ¿Tú crees que los hackeos son a grandes distancias con hackers? Pues sí, podría suceder. ¿Pero este hackeo qué creen? Ah, este nadie te lo dice. Hubo un hackeo interno en la USICAM. O sea, hasta entre ellos mismos se tiran. ¿El robo y el hackeo fue dentro de la misma USICAM? Déjame comentarte que sí, dentro de USICAM hay tranzas. Hay gente que se mete al sistema de raíz y puede modificar puntajes. Sí, eso sí existe. Y bueno, llega nuestra presidenta a decirnos que va a eliminar a la USICAM. Después tengo yo una charla con el equipo de transición y me dicen no. O sea, la presidenta pues creo que dijo un poquito de más. No, no se elimina. Se transforma. ¿Ok? Varias de las atribuciones y aquí yo te lo he platicado. Varias de las atribuciones que tenía USICAM sigue teniéndolas, pero ahora quien va a estar a supervisión es la propia Secretaría de Educación. O sea, está bajo el mando del maestro Mario Delgado. Y el día de ayer nos informa, nos comparte que Adela Piña pues no sirvió para absolutamente nada y hay que poner a otro titular. Mientras la USICAM sigue existiendo, que va a seguir existiendo al menos hasta 2025, porque viene una modificación a las leyes. Y a partir del 2026 ya no se va a llamar USICAM. A lo mejor es la unidad del bienestar del maestro. Y esa nueva unidad pues va a tener que estar a cargo o a mando de alguien. Y en esta ocasión puso a su cargo a Mario Rafael Yergo Latournier. Algo así, a ver, Latournier. Latournier. Muy francés me suena este apellido, ¿no? ¿Quién es Mario Yergo o Mario Rafael Yergo? Dice aquí en su perfil de Facebook. He sido diputado federal, diputado local, secretario de Bienestar en Tabasco, representante de Morena ante el Consejo General del INE y párenle de contar. Vamos a ver cómo fue esta invitación. Vamos a ver este video que nos comparten y que ya se compartió en la página de USICAM. Y dice aquí, honrado con la invitación que nos hizo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para ser el titular de la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, donde nos tocará ejecutar las reformas de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbampardo, a quien le agradezco su confianza. Vamos a escucharlo juntos. Amigos, amigas de Tabasco, estamos aquí en la oficina del primer secretario de Educación del país, José Vasconcelos. Este es el famoso escritorio de Vasconcelos, con la Minerva. Quiero informarles que he decidido designar a mi tocayo Mario Yerbo, un extraordinario líder, dirigente, un profesional de la administración pública, que se encargue de uno de los temas más importantes en la Secretaría de Educación Pública, el titular de la unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, donde tendremos reformas importantes, Mario, para fortalecer la presencia de los maestros, los derechos de los maestros, protegerlos siempre en todo el tema de ingreso, promoción y ascensos. Es la tarea que tenemos encomendada por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que te va a tocar y comenzar. Dice que me da mucho gusto que hayas aceptado y que estés en esta labor y bienvenido a la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, secretario y tocayo Mario Delgado Carrillo, por este voto de confianza. Y desde luego también a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pargo. Nosotros pondremos toda nuestra capacidad, toda nuestra experiencia y compromiso en favor de la educación de este país. Gracias, tocayo. Gracias. Dale, gracias. Eh, híjoles, o sea, ni porque le pongan música de rescate en Pearl Harbor, este, de fondo, sirve de algo. Políticos haciendo política, maestros y maestros. O sea, a nadie, les voy a ser muy sinceros, ahorita a nadie, a nadie, a nadie, a nadie le interesa lo que pase con el magisterio. Es una mentira, es, es una verdad disfrazada. No le importa al secretario de educación, no le va a importar al nuevo titular de la UCCAM, no le importa a mejor edu, no le importa a la presidenta, no le importa absolutamente a nadie que pase con el magisterio. Créanme que yo creo, yo, yo, desde mi punto de vista, a lo mejor ustedes me van a dejar aquí abajo su comentario, pero desde mi punto de vista estamos así, de generar un paro realmente por los maestros. Ah, porque déjame decirte que ni al sindicato le importan los maestros, eh. Ya estamos bien vendidos, bien, bien vendidos. Ya tenemos allá a un senador que al mismo tiempo sigue siendo nuestro representante sindical, la cabeza mayor. En fin, ¿quién es Rafael, Mario Rafael Yergo, no? Aquí encontramos en la página del Sistema de Información Legislativa, ¿ustedes por qué creen que lo mandaron ahorita a NUSICAM? Pues porque no tiene chamba, seamos claros. A ver, ahorita no está, no estaba legislando, no estaba en otro cargo, entonces, pues vente para acá, vente amigo, somos cuates, somos de Morena al final del cabo, o sea, es, es, es política. Diputado, diputado, Mario Rafael Yergo Latournier, estuvo en el periodo del 29 de agosto del 2021 al 31 de agosto del 2024, o sea, acaba de terminar su periodo de legislatura, por eso te digo que no tenía chamba, ¿no? Nació el 18 de noviembre de 1970, bien, yo también soy de noviembre, por cierto. Principio de elección, mayoría relativa, la región de elección es en Tabasco, en el distrito 6 de Villahermosa, la toma de protesta fue el 29 de agosto del 2021. Aquí tenemos la información, el último grado de estudios que él tiene, pues tiene la licenciatura en Derecho, por supuesto, para estar en NUSICAM, algo que tiene que ver con los maestros, pues tenemos que tener a un licenciado en Derecho. ¿Cuántas fueron sus iniciativas? A ver, vamos a ver aquí si cargan, pues aquí marca que tuvo, pues una, una iniciativa que tiene que ver con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal. Nada más, una iniciativa en la torre. Según Wikipedia, Mario Rafael Yergo Latournier, 18 de noviembre de 1970, es un político mexicano, miembro del Partido Movimiento Regeneración Nacional, ha sido funcionario del gobierno de Tabasco, diputado local y diputado federal del 2021 al 2024. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cuenta con un diplomado en Derecho Electoral. Del 95 al 97 fue secretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso de Tabasco. Del 98 al 99 fue director de la Capacitación y Difusión en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Estatal y de 2000 a 2006 secretario particular del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco. Y de 2010 a 2011 fue director de Desarrollo del Ayuntamiento del Municipio del Centro. En 2015 fue electo diputado suplente al Congreso de Tabasco y el 1 de enero del 2019 fue nombrado secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático en la administración del gobernador Adán Augusto López Hernández. Permaneció en dicho cargo hasta el 31 de octubre del 2020 en el que presentó su renuncia al cargo. En 2021 fue postulado, fue postulado candidato de Morena, diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco, resultando electo a la 65 legislatura que concluirá en 2024. En la Cámara de Diputados fue secretario de la Comisión de Gobernación y Población e integrante de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Federalismo y Desarrollo Municipal. Es todo. ¿Pero qué crees? ¿Cómo llegó también? Porque luego decimos, no, no creo que haya sido a dedazo. Pues miren, pues si entramos al Instagram, porque él sí maneja Instagram, pues tenemos este videíto donde nuestra presidenta, pues nos lo comparte. Esto fue hace 22 semanas. Vamos a escuchar el video. Estamos aquí en Los Cabos con Mario Yerbo, que es nuestro compañero que está delegado siempre. Va a todos los lugares donde se le comisiona, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y muy agradecido además porque ha hecho un excelente trabajo como siempre aquí en Baja California. En fin, ojalá que le toque hacer una buena gestión en la UCICAM. Ojalá que eso que se me dijo que iba a haber puertas abiertas existan. Ojalá que vengan adecuaciones y modificaciones que se le han pedido a De La Piña desde hace un buen rato. Ojalá que toda la evidencia que se le ha enviado a UCICAM por parte de las tranzas, por parte de estos curseros que hacen cursos con UPN, CAM y normales. Esta gente que no debe de participar en promoción horizontal y se la gana. Ojalá que hagan algo. Y si no, pues, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, maestros y maestros? Déjenme en los comentarios qué vamos a hacer porque ya nos está llevando a la que nos trajo. Dirían por ahí, nos está cargando la que nos debería de estar dando gozo. En fin, cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Excelente miércoles. Con esta noticia arrancamos esta mañanera educativa. Compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.